La verdad es que ahora me encuentro en un momento artístico en el que dejo que todo fluya con naturalidad. No tengo miedo ni complejos a la hora de cantar una canción de este tipo o de otro. Si necesito una estructura o un aire de folclore andino lo voy a utilizar. Si necesito cha-cha-cha o rumba o jazz o si necesito rock and roll, estoniano o presleriano. La verdad es que intento trabajar siempre sin complejos ni esclavitud de géneros y de estilos. A veces nos mostramos insolentes, profundamente desagravecidos. Nuestro ego es un invasor de mentes, un monstruo ya por todos conocido. Creemos ser demasiado importantes, tan absolutamente imprescindibles. Pero solo somos pájaros mojados, tan rematadamente previsibles. Siempre aprendí mucho de la música anglosajona, de la música americana, de la música inglesa. Y sí que es cierto que mi concepción de la música ha sido siempre muy universalista. Y bueno, tiene unas miras como muy anchas. Pero sí que es cierto que con los años sí que estoy sintiendo la pulsión bastante de la tierra. Y sí que en canciones de los últimos años sí que aparecen muchos más elementos de la infancia, de las montañas, de los ríos y de paisajes concretos en los que crecí. Yo solo me dedico a predicar con la palabra y a este respecto tengo algo que deciros. Vengo a traer un mensaje, no fui yo quien lo escribió, no encontré en un perdido pasaje. En las sagradas escrituras del rock, mi mensaje solo habla de amor. Estoy muy hecho a circunstancias adversas y en el fondo creo que los músicos deben mostrar más que esa faceta de reivindicación y de lloro. Hay que reivindicar la raza y el Podemos con todo. Y bueno, al final sobrevivirán los fuertes y los que realmente amen este oficio por encima de todas las cosas. Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora en que yo quiera te detengo Pues sé que mi cariño te hace falta Pues lo quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te besen otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol Y me iré con el sol Y me iré con el sol